Para conocer in situ el trabajo de uno de los centros regionales que respalda, el presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, visitó nuestra región. José Miguel Aguilera pudo interiorizarse en terreno de la labor que ha desarrollado en Tarapacá, el Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos, SIDER. Con los centros regionales lo que quiere CONICIT es potenciar la investigación científica y tecnológica en regiones. Por lo tanto, este es uno más de los centros que ya he visitado hasta ahora y el interés radica en conocer más sobre el funcionamiento de este centro. En ese sentido, Aguilera destacó que en el caso de Tarapacá, su centro está concentrado en un tema específico y de vital importancia para el futuro. Y en este caso, que es el caso del recurso hídrico, me parece que es fundamental y un problema que se nos viene en muchas partes de nuestro país, por no decir del mundo. El problema hídrico va a ser un problema a escala mundial. Por lo tanto, eso es lo que más celebro yo del centro, que tenga un foco definido y con gran impacto en la región. La visita en terreno se concentró en la comuna de Pica, donde el SIDER mantiene una estación meteorológica y pudo demostrar la importancia del agua para una actividad básica en la zona, como es la agricultura. Hemos visto de las dos líneas de investigación las mediciones que realizan, los experimentos y las mediciones que están haciendo el tema de eficiencia hídrica, como de medificación de las cuencas y los recursos hídricos disponibles, el balance hídrico, como bien dicen ellos, y no nos queda más que felicitarlos, dado lo que significa para la región y los avances que se están dando en la materia. Este es un tema que en toda la zona norte es crucial y acá en la región son los pioneros en este tema. Desde el mismo SIDER resaltaron la importancia de la visita de los directivos de CONICIT y la proyección de este vínculo hacia el futuro. El vínculo que se mantiene con ellos en esta fase de creación son cinco años para posteriormente pasar a una etapa de fortalecimiento, en la cual ya el centro va a estar en una situación de régimen con todos sus investigadores y ya entregando productos que la región necesita. El agua en nuestra región juega un rol vital en sus actividades productivas como la minería, la agricultura y el turismo. Por ello, el papel que cumple y cumplirá el SIDER en los próximos años será prioritario para la sustentabilidad de ellas y la calidad de vida de los tarapaqueños.